muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie bienvenidos a unexplored un juego que me ha enviado la desarrolladora ludomotion gracias por ello y vamos a probarlo es un juego que salió pues no tengo muy claro en febrero del 2017 hace más de un añito es un juego de exploración de mazmorras creo que una especie de rocket light muy minimalista que me llamó muchísimo la atención y vamos a probarlo en este tipo de juegos me encantan hecho el tutorial para enterarme un poco de qué va y vamos a hacer un nuevo juego vamos a hacer esta a ver ahí va bueno esto es para journey esto no lo afinó vamos a comprarlo vamos a comprar uff ah este es mi inventario vale vale veo que estás impaciente por entrar al camino permíteme enseñarte la entrada estás viendo las ruinas de clen del clan maleos del castillo de maleos en lo alto de al este del pueblo bueno perfecto bueno esto es lo que hay tenemos que explorar y encontrar un amuleto y ahora no y sentamos dentro de la mazmorra tu objetivo robar el amuleto of gender del peligroso dragón y escapar vivo puedes caminar por cualquier lado pero nunca puedes abandonarla sin el amuleto o salimos con el amuleto o salimos muertos no hay más esto más me lo pinchará no tiene toda la pinta welcome pues nada lo largo es la espada que llevamos tiene un cd en el que no podemos atacar que es cuando está en negro y lo pequeñito es una daga que la podemos lanzar si le damos al botón derecho y ahora es cuestión de ir explorando tenemos el mapa ahí arriba y si le damos al tabula 2 nos hace más grande pinchos a ver bueno vamos a probar ahí la recojo muy bien esto es lo que lanza el jodio del nos dará tiempo a pasar si yo creo que si ahora vamos a jugar altar tengo que ofrecer algo pues no, no me apetece ofrecer nada o igual sí tengo dinero mira vale, ahí está una pasada este no se va no tengo muy claro en saltar me imagino que se ofrecerá dinerito pero no tengo dinero claro o no o no o no o no pero está o no o no habrá que poner algo en el pedestal para poder abrir esa puerta Esto te pinta que es un pez Que bueno Esto tenemos aguas profundas, ahí estamos buceando, tenemos aire Como veis hay dos colores distintos, ahí estamos buceando Y si se nos acaba el aire pues imagino que moriremos o se nos quita la parte de vida Bueno ahí me he caído, nos levantamos por aquí Esos pinchos están ahí constantemente Este pez se puede acabar Vamos a ver si seguimos y explorando el mapa Ahí vale, este es, y aquí hay otro pedestal Y aquí hay otro Bueno pues vamos a bajar al siguiente nivel No sé si encontraremos más abajo Vaya lo tenemos ahí Me dice que son los verdaderos héroes Que rezan los altares de santuario de Sofía Y obtendrán la recompensa de más tres de purificación Bueno pues nos lo llevamos, a ver qué pasa Estas pociones tienen efectos secundarios No sabemos el efecto que tiene No sabemos el efecto que tiene No sabemos el efecto que tiene Esto me refresca un poco Para calmar fuego Podemos asignarlo a un... Podemos asignarlo a un... Vale No entiendo Oh, mi cofre Bueno esto es dinero Pero igual puedo colocarlo en el altar Y esto es un casco que estoy imaginando que me lo podré De 10 de fuerza que ya tengo Solo puedo llevar uno al mismo tiempo Y se puede combinar con otras piezas Oh Aparezco ya Aparezco algo Con mi super casco No entiendo lo del altar Pero bueno Más carreras Bueno vamos a seguir Antes de meternos por ahí Vamos a explorar toda esta sala Bien Oh Coño Eh, me estoy quemando Tomamos la próxima solo Vale Y yo me he tirado el agua Tu heavy ¿Qué es esto? Tu heavy Door closet Ahí va He tirado ahí Ha cerrado alguna puerta No sé cuál Door open Hay como cuatro Aquí hay un cofre Eso es Ya que hay aquí arriba Que marca algo Hemos abierto la puerta también Interruptores ¿Cuál habremos abierto? Está aquí abajo Igual con un poco de suerte A ver Sí, mira Hemos abierto esta Vale ¿Y cuál cerramos aquí? No sé Vamos a dejarla abierta Está por aquí arriba La que Vamos a ver si es esta de aquí La que hemos abierto Esto lo vamos a poner aquí Vamos a bajar un poco más Yo creo que puedo Igual puedo A ver La he llenado No sé con qué Pero igual si no Blood No sé con lo que hace No entiendo qué es lo que hace The game will resume Puedo poner A ver Como no sé Cómo se ponen Como asigno A ver Presque Control key Control key Al 1 Vale A ver Si lo doy el 1 Ah Vale 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 me la llevo ah no, no me la puedo llevar vale me sirve para abrir puertas pero no me las puedo llevar vale, está cerrado a ver oh coño, vaya viaje me han dado no recuperamos mucho pero y esto no entiendo antes ha salido algo pero no, no sé qué no sé si hay algo bueno guau, no le debo vaya que cabrón me quemo no oh me he quemado you're born to death brondi pero por qué salen estas cosas tío el long way down estos son los logros vale bueno pues nos han matado esto es lo que es este unexplored seguiremos dándole la verdad que es un juego que a mí me gusta este tipo de juegos para que nos vamos a engañar me imagino que volveremos a tendremos que volver a bajar dificultad bla 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 esto es no sé qué está prefiero esta pues lo dicho lo dejamos aquí un breve vídeo de este unexplored y bueno pues pongo a poco ir dándole a ver si si consigo hacer distintos runs para conseguir pues ese amuleto y salir con vida así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción nos veremos en más juegos hasta luego